En un momento de rueda en mi vida decidí a dejarme Eran tantas las ruedas que vivían en la suerte a tu amén Comencé a soltar las cosas que Dios me había dado Y después me encontraba en la esquina solo y llorando El enemigo de mi miseria conmigo me siguió Me analizaba y me preguntaba dónde estaba Dios En un momento de rueda en mi vida decidí a dejarme Levántate de tu adicción y recupera lo que has perdido Cuando el Espíritu de mí me habló Me levanté bajo la acción de Dios Y comence a decirle caliente mío Suelta lo que es un mío Suelta mis pertenencias, suelta mis sueños Suelta mis pertenencias, suelta mis pertenencias, suelta mis pertenencias Yo me levanté bajo la acción de Dios Y comence a decirle caliente mío Suelta lo que es un mío En este olvido se triana por el domicilio Me acostaba y me preguntaba dónde está tu Dios En mi misterio analizando el culpable sonido Y al otro lado es que tú me decías todavía aquí estoy Todavía no estoy aquí, esperando que te brindas a mí Levántate de tu alucinio y te espera lo que más te cuido Todavía no estoy aquí, esperando que te brindas a mí Levántate de tu alucinio y te espera lo que más te cuido Suelta lo que es mío, suelta lo que es mío Suelta lo que es mío, suelta lo que es mío Suelta lo que ha sentido, en el nombre, suelta lo que es mío Suelta mi familia, suelta mi familia, hoy te vengo a mí, y es que Dios me sume. Suelta mi familia, suelta mi familia, hoy te vengo a mí, y es que Dios me sume. Dios me sume.